Aloha gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal ManelKatyHats2.0 Y el día de hoy estaré haciendo el review doble de Ashley Nella y Hunter Hutzman De la primera wave de Ever After High Ya primero decidí hacer los Royals y después voy a hacer los Rebels Y como pues en sí ya hice la de la primera línea los Royals que fueron Briar y Apple Y pues en sí termina con Ashley Y pues empiezan los Rebels en sí con Hunter y ya Raven y Maddie Pero bueno antes de verlos vamos a mi intro Bueno podemos ver lo que incluye que es la caja por obvio Ashley Nella, Hunter Hutzman, dos diarios, uno de cada quien Incluye un cepillo, incluye dos bases e incluye ese instructivo Que ahorita vamos a ver más a fondo pero primero vamos a empezar con Ashley Nella Bueno se me olvidaba antes de iniciar en sí con la muñeca Vamos a ver la caja La caja es mucho más grande que la de una Ever After High normal Ahorita les voy a poner aquí una foto de como que la diferencia Ahorita les voy a poner aquí En cuestión de anchos no, pero bueno Podemos ver que el texto está un poquito más extendido Podemos ver que aquí dice Ashley Nella Igual en el mismo garigoleo que traen todos Y Hunter Hutzman igual así con los brillitos y el garigoleo y todo eso Y aquí podemos ver chispitas, un caracol parece, una ramita, una nuez Y podemos seguir viendo Aquí podemos ver en esta esquina unas como que plantitas o así ramitas con el logo de los rebel Que es el garzón con alas, aquí un conejito Y aquí podemos ver una corona con el símbolo de los royals Al lado del típico oro que viene, las plantitas Y aquí podemos ver el logo de los dos Que es un tronco con un hacha Porque Hunter Hutzman es el próximo cazador valiente Y una zapatilla de cristal que es representativa de Ashley Nella Que va a ser la siguiente cenicienta Podemos ver que está como igual como en todas las cajas Como si fuera una hoja arrancada en un tono rosa así Podemos ver el logo de Ever After High Que es el mismo candado Que dice Ever After High en negro con el borde dorado Podemos ver que trae un garigoleo dorado Y que va de rosa aclarándose hasta amarillo Pasando por hasta un lila Y aquí está el cerrojo Y podemos ver lo demás del candado Podemos ver aquí a Brook Page en la llave con EA de Ever After High Y aquí unos listones morados, rojos y naranjas Que son como que el adorno típico Podemos ver que esta muñeca O bueno estos muñecos son para mayores de 6 años Y dice advertencia Perigre de Esfixia Juguete no recomendado para menores de 3 años Contiene piezas pequeñas que podrían proponer Esfixia En caso de ser ingeridos por el niño o niña Y bueno Desde el lado de la caja podemos ver igual que está Como si fuera un libro De hecho la caja sigue siendo igual así de un libro Como si fuera doblado Aquí podemos ver el efecto de páginas Y de este lado no es la excepción Aquí podemos ver que trae así como que un grigoleo Con hojitas y todo eso Y Ever After High pintado como a lápiz Pero bueno y del El otro lado del lomo de la caja Podemos ver que está dividida en dos Tal cual que es uno verde por Hunter Y uno rosa por Ashlyn Y aquí igual están las pancartas De la realeza con el sello real Uno de los Rebels y uno de los Royals Y podemos ver que aquí en el marquito Se nos muestra a Ashlyn y a Hunter juntos Ashlyn aquí trae un pajarito Que no trae la muñeca Así que no sé por qué se lo pusieron al artwork Digo sé que por ser cenicienta y todo eso Pero pues ahora sí es necesario Y pues ahí está como en este marco real Y todo eso igual trazado a lápiz O esta vez sí se ve a pluma por el terminado Así como a varios trazos de línea Igual con una corona con corazones Y todo eso y dice Ashlyn es la hija de cenicienta Y Hunter Hutzman hijo del cazador Y aquí podemos ver igual a Brooke Page Pero ambas veces con el número 2 Como si fueran dos cajas fusionadas al cual Y en la parte de, bueno En la parte de abajo de la caja Viene esto mismo de que Cumple con las normas de seguridad El contenido que son dos muñecos Dos cuentos Dos bases de muñeco Y accesorios Podemos ver que fue hecho en Indonesia Y aquí está la dirección Ahí está el código de barras Dice FBFX02MATELR Y que esta caja es reciclable O de material reciclable Y aquí podemos ver igual La caja está más grande Y está dividida así a la mitad Igual tiene como que ese terminado Como si le hubieran arrancado la hoja Que en este caso sería como si La de Hunter fuera la que estaba abajo Y nada más le arrancaron así O Le arrancaron como que la parte de Ashlyn Y pues quedó la de Hunter Y dice Bueno Está igual el marco dorado Como todas las cajas Igual es de como que Mini margen Ahí Mal hecho Flojo De primaria Y dice Ever After High Igual con el trozo a Con el trazo a lápiz Perdón A pluma Y dice ¿Eres Royal o Rebel? Bueno Incluye dos separadores Y cuentos Y aquí es curioso Porque justo está la O En medio de la división Y el Royal del lado de Ashlyn Y el Rebel del lado de Hunter Y dice Cierra los cuentos que queríais conocer Y abre un nuevo capítulo En Ever After High Donde los fascinantes hijos De los clásicos cuentos de hadas Escogerán entre seguir Los legendarios pasos de sus padres O descubrir su propio final feliz Y aquí podemos ver El artwork completo De Ashlyn era Y el de Hunter Ya separados Y vamos a leer Bueno Vamos a leer primero La parte de Ashlyn Que Bueno De hecho esto está como Como si fuera un papel Y aquí están los post-its De Durex Perdón si lo estoy diciendo Un poco desorganizado esto Y podemos ver Que está como que Más completo Este garigoleo Que traen las demás cajas Y aquí podemos ver El logo de los Royals Y aquí el de los Rebels Y aquí podemos ver Como un cerrojo De que Es igual Como que el intermedio Que hace Como pues Lo que representa Ever After High Y dice Ashlyn Ella En la letra capital Podemos ver Que está como si fuera Un tronco de árbol Y un reloj Marcando casi Las 12 O las 11.55 Por lo mismo De que pues Es la hija de Cenicienta Y dice Incluso con un encantador Destino real De no tener nada A tenerlo todo Ashlyn de Espíritu libre Sigue siendo humilde Amable y centrada Esta encantadora Esta encantadora Amante de la naturaleza Y siempre se pone En los zapatos De los demás Literalmente Honestamente Si bien No es materialista Por naturaleza Ashlyn Está obsesionado Con los zapatos Bueno Que esperaban De la hija de Cenicienta Pues no se Yo de la hija de Cenicienta Me imaginaba Que Iba a ser Como que voy a luchar Por mis derechos Algo así Tipo Semi Activista Pero bueno ¿Cuál es tu deseo secreto Más profundo? Obviamente Encontrar el amor Verdadero No importa No cualquiera Puede recoger Mi zapatilla de cristal No me importa Si es parte De la realeza Siempre y cuando Sea mi alma gemela ¿Qué toque mágico Te es especial? Pues a las princesas De cuentas de hadas Pueden llamar A los animales Yo hablo con ellos Con las plantas También A hadas Donde sigues De todo Tengo una verdadera Conexión Con la naturaleza ¿Hay algo que te haga Gritar maldiciones Y maldificios? Cada vez que llego Tarde a clase Mi hermoso E impecable Vestido Se convierte En un conjunto De trapos Viejos Sucios Sé que es parte De mi historia Pero que desastre De cuento Y esto de hecho Es lo que les comentaba En mis videos De teoría Y curiosidades De que de hecho Ashley Nela Está hechizada Por su misma Madre cenicienta Y Oh no ¿Cuál es tu estado Romántico De cuenta de hadas? Hunter Huntsman Es mi príncipe azul Pero es un secreto De acuerdo Como yo soy princesa Y él no es príncipe Podríamos meternos En serios problemas ¿Cuál es tu materia favorita? Magia ambiental Es mi responsabilidad Real cuidar Del mundo que nos rodea ¿Y tu materia menos favorita? Princesiología Sé que mi patrimonio Es importante Pero asistir a clases Para aprender A cómo comportarme Como royal En fin ¿Cuáles son tus mejores amigos Por siempre? Tengo muchos amigos Apple White Ribbon Queen Pero Hunter Huntsman Es el único Que me entiende de verdad Aunque pues técnicamente Es su pareja Así que Bueno Ahora pasemos A la edad de Hunter Y podemos ver igual La letra capital Está como Aquí con rayites Y todo eso Y aquí podemos ver Un hacha Haciendo la división Para que sea una H Y aquí unos espirales La verdad Esa es una de las Menos trabajadas Que he visto Pero Bueno Hunter Huntsman Es valiente Y heroico Está destinado A salvar a todo En defensa De las fuerzas Del mal Y le encantan Los animales Del bosque Efectivamente Aunque es todo Un hombre De acción Son dos Las cosas Que rompen Su corazón De oro Chicos Que necesitan Ser rescatadas Y adorables Animales Indefensos Hasta ver gente Comiendo carne Lo en tristeza Si fuera por el Hunter Sería un cubrandero En vez del cazador Y en el capítulo Lo vemos comiendo Hamburguesas Claro ¿Cuál es tu deseo Secreto más profundo? Estar al lado De el Estar del lado De la verdad Y la justicia Para todos También me gusta Hacer sentir mejor A los animales Enfermos ¿Qué toque mágico Te es especial? Puedo crear cualquier Cosa De cosas Que encuentro al azar ¿Quieres un closet Para tus zapatos? Consígueme unas ramas De árbol Un panal Y en más O menos 10 segundos Te lo tengo listo Yey Hay algo que te haga Gritar maldiciones Y maleficies Mis trampas Siempre se rompen ¿Cómo voy a ser El máximo cazador Si no puedo cazar? ¿Cuál es el estado Romántico De cuenta de hadas? Ashley y Nella Siempre representa Todo para mí Mi érase una vez Y mi felices Para siempre Un día descifraré Cómo hacer realidad Nuestro cuenta de hadas ¿Cuál es tu materia favorita? Entrenamiento Y cuidado de bestias ¿Qué podría ser mejor Que trabajar con los animales? ¿Y tu materia menos favorita? Eliminación de dragones Pensar en esos pobres Inocentes gigantes Estas criaturas Escofuego Me rompe el corazón ¿Cuáles son tus mejores amigos Por siempre? Daring Y Dexter Charming Son mis amigos Pero con quien me siento Mejores con Ashley y Nella Otro Y bueno Aquí podemos ver Lo que traen La mayoría de cajas Pero esta vez Está separado así como De Royals Applewhite Y Briar Beauty Que de hecho Están como que En el mismo papel tapiz Que es un fondo negro Con Tal cual papel tapiz Rojo Como de flores O así Que lo podemos ver mejor En mis antiguos Review Que está Bueno de hecho A ver Me voy a hacer un acercamiento Se puede ver aquí Ever After Como el candado Pues que vimos Hace un momento Aquí el lado Rebel Con Maddie Y Raven Que ahí si Se ve diferente Ya que el de Raven Es el papel tapiz morado Y de Maddie El papel tapiz azul Pero bueno Aquí podemos seguir viendo Aquí podemos ver Que también dice República de Argentina Que pues Les digo Les repito más bien No sé si Todas las muñecas Traigan eso Pero Lo personal Todas las que yo tengo Traen eso Y otra cosa Que se me olvidó De sacar Es que en esta parte Entre lo que se une La caja O se trae como Grapas Empresas Como Si de verdad O sea De que alguien Lo hubiera arrancado Y se estuviera separando Y lo estuvieran juntando Que en cierto punto Se puede Relacionar Con la relación Que tiene Ashlyn y Hunter Por lo conflictivo Que es de una Rebel Y un Royale Soliendo Y dice Descubre Ever After High Descubre a sus personajes Y veo fascinantes Webisodios En everafterhigh.com Y aquí podemos ver Una computadora Con el símbolo De los Royals Y el símbolo De los Rebels Y bueno Ahora si vamos a ver Que más traen Nos traen Este destructivo Que es el que traen Todos Pero con la diferencia De que aquí trae La silueta De El cuerpo De los muñecos De Ever After High Que pues de hecho Es el de Hunter Que igual nos indica Que tanto a Hunter Como a Ashlyn Se le quitan las manos Y como que la relación De altura Que De hecho es más o menos Así Nada más Como considerándolo Si esta fuera Una Maddie Una Lizzie Una Kitty Una Corley Ya que Ashlyn Si está un poquito Más alta No tanto Pero si está más alta Y bueno Dice Ever After High Instrucciones Instruction Modio Employ Bueno más lenguas Pero dice instrucciones Para mayores de 6 años Mattel BBD480520 Y aquí podemos ver Los instructivos De las dos bases Que es como Ponerla El palito de la base Y El sujetador de cintura Advertencia Peligro de asfixia Juego que tengo recomendado Para menores de 3 años Que tiene piezas pequeñas Que podrían provocar asfixia En caso de ser ingeridas Por el niño o niña Igual las mismas Advertencias En Todos los idiomas Y dice 2013 Mattel Todos los derechos reservados Y En la parte de atrás Podemos ver Que dice Lo de servicio Mattel Por si El juguete salió mal Y lo quiere regresar A la fábrica Y los números Igual En todos los Idiomas Lo dejaré aquí Por si alguien Lo quiere leer Que de hecho Pues si tengo mis quejas Pero Pues ahorita que Los veamos más a fondo Les diré cuáles son Pero vamos a ver Que más viene Viene con el clásico Cepillo dorado De los Royals Que Trae aquí Esculpida Brooke Page Y esto como si fuera El candado De Pues de Ever After High Y este relieve Y esto como si fuera Llave Y aquí esto que dice Ever After High TM Y igualmente Esculpido por el plástico De la parte de Atrás Y aquí podemos ver Igual las cerdas Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Que más viene Y bueno Viene con estos dos diarios Uno para Hunter Y uno para Ashlyn Donde podemos ver De que aquí En el de Ashlyn Viene una Dije de una zapatilla De diamantes rosa O así Y un diamante rosa Un lesito Y de este lado Dice Ashlyn Ella Aquí la misma llave Con Brooke Page Con E A De Ever After Una pancarta real Dice Royal Ever After Royal TM Aquí sobresale la pancarta Y aquí está Para que lo cortes Aquí está el loguito De los Royals Que es Una Corona Y en la parte de atrás Dice Descubra Ever After High Y sus estudiantes Y juega En los encantadores juegos En everafterhigh.com Aquí BFX 0203 21 Y una computadora Con el logo De Ever After High 2003 De todos los derechos Reservados Con el de Hunter Es similar Solo que es verde Y Bueno aquí trae Un dije De un hacha Que Con una hoja Que No sé si Sea porque Pues Hunter Es hombre Trae una hoja Y no una gema O porque sea rebel Y trae Aquí Como un lesito De esos Que Según son Para polseras De hombre Que van Como cosillas Y todo eso Y aquí Igual dice Hunter Bueno aquí Nada más dice Hunter Y aquí dice Bueno está el logo De los rebel Ever After High Bueno Ever After Rebel TM Y aquí igual Sale la pancarta Y dice exactamente Lo mismo Que En el de Ashlyn Pero bueno Pero bueno ahora sí Vamos a ver A la muñeca Y ahora sí Aquí tenemos A Ashlyn Ella Que de hecho Tengo que aclarar De que El cabello No lo traía así Cuando la saqué De la caja Traía el cabello Muy mal O sea muy Crespado Muy enredado Muy maltratado Yo lo que le hice Fue ponerle Le puse Le puse silica Para que le quedara así Brilloso Y de hecho Como que También hasta le bajó El volumen Se trae muy poquito Cabello A comparación de otras Es primera edición Y si le llega Hasta la pantorrilla Pero Pues igual Se lo traía muy mal Y el chongo Este Por intentar Cepillarle esta parte Y que le quedara mejor Se me deshizo esto Gracias a un tutorial Que vi en el canal De Jesús y sus dolls Les dejaré el link En la descripción De este video Pues fue cuando Lo pude rehacer Pero bueno Y también esto Yo se lo hice Ya que pues No lo traía Y siento que se veía Muy fea Y bueno Aquí está Ashlyn Ella Ashlyn trae esta diadema Que trae Unos aquí Como garicoleos De hojitas Y así Y en esta parte Que se supone Que debería ser Su corona Trae como que Pajaritos Y con una rama Como de olivo En un tono Rosa coral En la cara De Ashlyn Podemos ver Que trae un maquillaje Una sombra Magenta Con Aquí delineado En tono Menta Su ceja es Igual café Y aquí Trae un poquito De degradador Nada más Poquito Pero en esta ceja Igual como que le quisieron Hacer el degradador Aquí pero Ya no salió Trae sus labios En un color Rosa pálido O rosa palo Y aquí Sus aretes Son unas zapatillas Que pueden ver Que trae así Como el dije Como si tuviera Gemitas Y todo eso Pero bueno Seguimos Ashlyn trae este Collar Que de hecho Es como si fuera Un collar de perlas Y Con una Pajarera No sé si se aprecia bien Pero aquí está Como que la casita De las aves Y aquí hay dos aves Pero bueno El vestido de Ashlyn Él es uno de los más bonitos O a mí en lo personal Me gusta mucho Trae este abollonamiento En los hombros De tono rosa Esta parte De El pecho En un tono Turquesa Con Aquí un bordecito Dorado Brilloso Y son de esos brillos Que no se le caen Y podemos ver Como si tuviera Una blusa En la parte de atrás Bueno En la parte de abajo Igual en color Menta Turquesa Claro Con flores Que de hecho Pues es parte De lo mismo Y trae estas mangas Con abollonamidos Aquí En un color Turquesa Aquí podemos ver Que trae Como un garigoleo De flores Y ramitas Y todo eso Para darle Como que Pomposidad Al vestido Y aquí Como la parte De arriba Trae el mismo Grabado Como si esto Fuera Por encima Y es Un estampado De flores En un tono Menta Con rosa Y líneas Negras Está igual Por todos De la parte De atrás Pero bueno Ashlyn Trae un anillo Que es un pajarito De hecho Así tal cual Se ve No tiene como tal Detalles Trae este Brazalete Que son Zapatos Que son Zapatos Así De tacón Y diferentes Como estilos De zapatos Aquí por ejemplo Es un botín Y Accesorios Le trae Este reloj Que está Marcando Igual Las 11.55 Y podemos Ver como Es como Fuera de esos Relojes Así que van En la torre O que son De una torre Como pues El de su cuento Solo que Con unas Aquí Y esta parte Que se supone Que es como Donde se abre Gira O puede girar Que es igual Les digo Es como Todo un Reloj De torre Solo que Y están Estampando Las cuatro Partes Solo que Solo trae Una pegatina En esta parte Y aquí Está la parte De abajo Que está De hecho Si se le pone Como un palo Así Si queda Como El reloj Y se le corta El asa Pero bueno Y de sus zapatos Se supone Que trae Sus zapatos De cristal Que trae Aquí un Caricoleo Y aquí Como si tuviera Hojitas Florecitas Ramitas Y cosas así Y son De un plástico Turquesa Verde Transparente Y emulando Las zapatillas De cristal Que trae Bueno Que viene aquí Como Si fueran Ramitas Igual Hasta Su Pantorrilla Igual Con el Efecto ese De hojitas Y toda la cosa Ashlyn Trae una base Común De Ever After High Donde está El candado La llave Tal cual El logo Y bueno La sacamos De la base Igual Aquí en la parte Del sujetador De cintura Dice Ever After High Ever After High TM Es transparente Y esto donde se agarra La cintura Es dorado Igual baja hasta acá Pero pues Se puede sostener En cualquier parte Pero bueno Ahora pasemos A Hunter Y bueno Ahora si Aquí tenemos A Hunter Hotsman El primer Muñeco Hombre De Ever After High Que de hecho Trae su cabello Esculpido Con un poquito De pegamento Que no se lo he quitado Para que no se le maltrate Nada más Aquí esta parte Como que se le despeina Que aquí si se le cayó Un poquito El pegamento Y aquí podemos ver Esta parte Que es como Lo que emula Su cabello Cortado Como en ese corte Que se usó mucho En ese tiempo Lo trae en toda la cabeza Esto es como Si te hubiera Una moicana Y esta como Afelpadito Así La verdad No se como se diga esto Pero bueno Y Bueno aquí esta la cara De Hunter No trae maquillaje Porque pues Es hombre Y trae una ceja Poblada Negra Y parece que trae Como que una sombra Pero es el párpado En un tono café Sus labios son En un tono rosa Clarito Pues natural Su test de piel Es morena Clara Y de Bueno No trae Collar No trae Aretes Trae esta Sudadera Que es aparte O bueno Chamarra Chaleco Así Que trae Su capucha Que de hecho Se le puede poner O gorro Bueno Ahorita les pongo Fotos De como se le ve Pues Trae esta textura Como si fuera Como de un tronco De árbol Desquebrajado Pero igual es Tela Al igual De aquí Trae esta Manga verde Aquí con un Dobladillo Cocido Y Trae una playera Sin mangas Verde Que Es como un bosque Bueno Como un paisaje de bosque Y se puede ver Aquí hay varios pinos Y árboles Y todo eso Hunter de accesorios Trae esta Trae esta bolsa Que de hecho Se abre Y pues si te caben cosas Aquí Nada más Dice BBD 4841 1-1 Y aquí trae Como un dije Y aquí trae Como si fueran Las costuras Y todo eso Como emulando A cuero Pero Es duro Y trae De este lado Un brazalete Café Como Pues si Estuviera Atado Aquí Con Lasitos O así Trae estos pantalones En un tono beige Como manchado Como si hubiera estado En el bosque Y todo eso Y la primera edición De Hunter Trae este Dije En la Bregata Del pantalón Que es como Pues plumas Y una hacha Y una moneda Y una cosa Que no sé La verdad Que es Toda en cadenas Como de esos accesorios Que se ponen así Tal cual Con una cadena Y Hunter Trae unas Botas Igual Así como Si fueran En piel Aquí trae Como los cordoncillos Porque pues No se las ató Como si le quedaran Justas Aquí trae Como que Muchas Broches Y cosas así Y En la suela No trae Ningún diseño Otro Defecto De Hunter Es de que Su base Se sale Mucho Que bueno Su base Es plateada Así con el mismo Logo de Ever After High Y Este palito Es Igual Con la única Diferencia Que eso Si está Más grueso Que El de Una Ever After High Normal Se puede ver Ahorita les pongo Fotos Comparativas Igual Es en plateado Con eso Transparente Y si lo sostiene Pues Mucho Y otra cosa Que debo destacar Es que Bueno Ahora si aquí Lo tenemos Ya sin su Chamarrita Así es como Se ve Y Así es como Se ve Esta por separado Se me olvidó Decir que traía Estos cordoncillos Así No funciona Ni nada Pero Es un bonito Adorno Y bueno Lo que quería Mencionar Es que Aparte De la Ever After High Los chicos De Ever After High Tienen una Articulación En el tobillo Que es Muy completa Se puede mover Para todos lados Para arriba Y para abajo Y como Los chicos De Monster High A diferencia Más bien Tiene Articulación Igual En la muñeca En el codo El hombro Y la cintura Y la cabeza Que en todos Mis reviews Se me ha olvidado Mostrar como Que las articulaciones Que traen Pero pues en si Son las mismas Como La diferencia Que les digo Y bueno También el pantalón Es una pieza aparte No como Lo hicieron Con la última Versión De Derrick Charming Que son Dos piezas Y se Juntan Y la parte de atrás Se puede quitar Con velcro Pero bueno Ahorita paso A despedirme Más formalmente Y bueno Esto ha sido todo Por el review De hoy Fue un poquito Más corto Yo siento Y más para Ser dos juguetes Pero creo que Mostré todo Lo que trae Y más detalles Si tienen alguna duda O algo Díganmelo En los comentarios Pido una disculpa De antemano Porque En este video He estado muy Revuelto Y sonando Medio raro Pero es porque Pues estoy grabando Sintiéndome Muy mal de salud Estoy así que Casi me Estoy que me desmayo Así de Lo mal que me siento Pero no podía Dejarlos sin video Así que bueno Déjenmelo en los comentarios Si los tienen Si los quisieran tener También si su Ashlyn vino Con los mismos problemas De cabello Que la mía O si planean Comprarlos Porque incluso Hasta el día de hoy Están Los están vendiendo En diferentes páginas Pero bueno Yo soy Manel Kairikatz 2.0 Tengan un día Maretástico Nos vemos El próximo miércoles Bye ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau! Chau!